Golpe a la minería ilegal en zona rural del municipio de Timbiqui, Cauca. Más de 10 máquinas tipo excavadoras fueron incautadas. Según la Fiscalía, al parecer existen estructuras delictivas dedicadas a la explotación de yacimientos mineros, la cual estarían realizando de manera antitécnica, sin los permisos y autorizaciones legales, con la utilización de excavadoras clasificadoras, entre otros, así como sustancias químicas tóxicas que atentan contra los recursos humanos. Dichas actividades ilícitas se estarían desarrollando específicamente en los corregimientos de la Loma, Chete y Coteje Juridicción de Timbiqui. Miembros del CTI de la Fiscalía, con apoyo de la Policía y la Armada Nacional, incautaron y procedieron a la destrucción de los siguientes elementos. 11 máquinas tipo excavadoras, 10 motores utilizadas como motobombas, 3 dragas, 8 máquinas excavadoras, 29 computadores para el funcionamiento de las excavadoras, una pistola marca Glob con grabado de policía ecuatoriana. Durante el operativo no se reportaron capturas, dice la Fiscalía.